¿Qué tal amigos de Tuquilla Perú? Te saludan tus muñequitas de Sally y queremos invitarlos para nuestro grandioso aniversario. Esto será en el mejor local del cono norte, Zumbilca de Puente Piedra, zona rosaluz, paradero naranjito. Con grandes artistas, nuestro dios hermosa Tina Paucar, Yarita Lizeth Yanarico y Flor Javier, Ragulito Arquíndigo y gran choque de orquestas. Y así estaremos cantando esta bonita primicia, ¿Qué tal manera separarme de ti, tus muñequitas de Sally? Renuévate y pégate a mí. Una y otra vez, tus muñequitas de Sally. ¿Qué tal manera separarte de mí, después de amarme, después de quererme, pero algún día tú te darás cuenta, ese día ya será muy tarde. ¿Qué tal manera separarte de mí, después de amarme, después de quererme, pero algún día tú te darás cuenta, ese día ya será muy tarde. hope, algún día te darás cuenta, todo lo que hiciste conmigo, hoy al Callino. Nunca quise que esto pasara Siempre quise darte de mi lo mejor No busquemos un culpable Desde lo más profundo y sincero de mi corazón Perdóname Viajaré buscando un amor De pueblo en pueblo buscaré cariño En ese pueblo encontraré un cariño Un cariño puro y verdadero Como recuerdo los bellos momentos Cuando pasaba por Juan de Chillon Tú mirabas las aguas que pasan Yo miraba toda tu hermosura Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Así es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Lejos, muy lejos me marcharé De tu cariño me olvidaré Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Lejos, muy lejos me marcharé De tu cariño me olvidaré Con el sentimiento musical De las muñequitas de Sally Estamos llegando al callejón de Guayras Recuay, Huaraz, Caraz, Chucay, Caruaz ¡Eso! Y siempre por picos, Reconjuanca Martita León, Jainito González Así, así En todo el departamento de Anca Callejón de Conchucos Callejón de Conchucos Cordillera Blanca Cordillera Negra Y las vertientes ¡Así! Y como toman los corazinos ¡Salud, salud! ¡Sí! Un vasito lleno En septiembre 2019 Nos vamos a Caruaz Homenaje Al santo patrón Señor de Pumayucay Con el mayor domo ¡Johncita Leiva! ¡Hermosas! ¡Siempre! ¡Conquistadoras! ¡Las muñequitas de Sally! ¡Renuévate! ¡Y trávate a mí! ¡Bonitas! El mejor regalo para mamá Nos tienen un alma Será este sábado 11 de mayo En el local Zumbica ¡Zumbica! De Puente Piedra ¡Y feliz aniversario! Hoy me doy por vencita De luchar por tu amor ¡Muñequitas de Sally! Y junto a ellas Llega la diosa ¡Luz! ¡Nina Paucal! ¡Concierto de dos horas! ¡La Madrina! ¡Y la Alcada! ¡Felida! ¡Yarita Liceña Narico! ¡Y Flor Javier! ¡Raúl Arquínico! ¡Juventud Yacus! ¡Famosos de Guanuco! ¡Cautivadores del folclor! ¡Los claveles de la cumbia! ¡Baja y Gancho Matador! ¡De 7 a 10 de la noche! ¡Ingreso a solo 10 soles! ¡Las olas de mar! ¡Es de sábado! ¡Sábado 11 de mayo! ¡Desde las 7 de la noche! ¡En el local Zumbica de Puente Piedra! ¡En la zona de Rosalud!